Bienvenidas, bienvenidas, en esta ocasión vamos a trabajar otro diseñito super navideño y como ven voy a estar utilizando mis press nails, les voy a explicar el paso a paso de cómo las trabajo y cómo las pueden decorar, tal vez también dónde las pueden conseguir pero antes las quiero invitar a que se suscriban si son nuevas, activen la campanita porque voy a estar subiendo bastantes ideas ahora en diciembre, lo que es noviembre ya lo que nos queda porque es súper poquito, noviembre, diciembre bastantes ideas ahora sí para que tengan de dónde escoger y ya ven que en estos tiempos nos vemos un poquito presurosas en cuanto a si lo hacemos para nosotras o nuestras clientas y un poco limitadas en ideas, aquí tal vez les puede apoyar un poquito el paso a paso igual pueden trabajar a lo mejor una, como una uñita acento o si quieren todas estaría también perfecto, que al cabo pues ya saben, es navidad y todo se vale como ven les estuve mostrando mis press nails traen diferentes medidas, estas yo las compré en Amazon me parece sí son un poquito elevadas en cuanto al costo, yo solamente compré solo los tips, también venden kits, no sé ahorita, no tengo a la mano como alguna línea mexicana que las maneje acá en México sí es un poquito más complejo conseguirlas si son de Estados Unidos es súper fácil, se pueden meter ahí a Amazon o a cualquier página web, solamente busquen así como press nails y las pueden conseguir, vienen de diferentes números, yo las conseguí así en bolsitas si quieren en otro video les puedo hacer el paso a paso de cómo también me las aplico como checaron en el inicio, las estuve puliendo con mi lima sponge estas yo las utilizo de diferente modo para que me duren, no sé, a lo mejor de 3 a 5 días máximo sin maltratar mi uña pero hay otras que con gel o glue gel, también hasta con gel de construcción las pueden adherir y duran más estas no las limo o no trabajo encima ¿cómo les puedo decir? sellando la cutícula con drill como en otros procedimientos, aquí es más práctico ya después les platicaré el otro método para no revolverlas tanto pero esta técnica nada más se va a basar como en decoración y después colocarlas o sea, es como para más práctico esas emergencias que nos pueden surgir y que queremos a lo mejor una aplicación súper rápida nada más para el momento esta es una excelente, súper excelente opción y no se notan así como que son así como press nails o sea, se prestan muy padre hay diferentes tipos de puntas también esta es una coffin pero también pueden hallar en semistileto pueden encontrar también en punta almendrada y como ven voy a trabajar un efecto velvet o suéter en esta uñita trabajé dos capas de color rojo en gel de tres pasos semi permanente y sellé con mi top mate después de esto coloqué unas gotitas en mi anillito como les estuve mostrando y voy a hacer como figuritas en el centro trabajé corazoncitos es muy muy fácil de trabajar esta técnica y se ve súper padre también aquí en el lateral estuve trabajando estas grecas de igual modo voy a trabajar otra más para que chequen a lo mejor si batallan un poquito en trazo es normal nada más traten como de apoyarse de su dedo meñique de la mano con la que trabajan el trazo apóyense en algo sólido y eso ayuda bastante porque a veces me pasa incluso a mí que que me llega a temblar de más el pulso y con esta manita como que o el dedito más bien me apoyo y tengo mejor este mejor trazo igual del otro lado trabajé lo mismo tengan cuidado con su gel semi permanente chequen que no sea una consistencia demasiado líquida que se les llegue a escurrir y se les vayan a unir como los trazos este sí es buenísimo este gel es de la marca de hecho es muy económico de la marca WG y no tengo ese problema porque son este espesitos y no tengo problema en que se me vayan a a juntar mis trazos antes de llevar a lámpara mis trazos voy a rociar acrílico cristal como ven este frasquito chiquito lo utilizo nada más para eso y rocio sobre mis trazos y después ahora sí llevo a lámpara 60 segundos de 60 a 90 segundos para que quede súper bien catalizado el trazo ya después de esto no le pasa absolutamente nada queda bien pegadito no se desprende y el efecto pues está súper de temporada y súper de moda aquí queda listo como ven bien fácil súper sencillo nada más les recuerdo el gel sí tiene que ser un poquito espesito para que no vayan a tener problema y se estén peleando con que se nos junten los trazos porque ya me ha pasado con algunos geles entonces chéquense nada más eso en la siguiente voy a trabajar base blanca va a ser les digo algo súper sencillo práctico y me voy a apoyar de unos décals o tattoos en agua de la línea KSNL que se va a prestar súper padre esta planilla y que ahorita les voy a estar mostrando esta por ahí trae el número se los acerco un poquito para que lo lleguen a apreciar y voy a utilizar este pedacito tengo otra planilla ahí a la mano pero me quiero terminar esta entonces quiero aprovechar al máximo mi planilla y corto un rectangulito que voy a estar trabajando en la parte central voy a hacer como una franjita así de esta tela escocesa se le llama así a ese tipo de bordaditos de imágenes y voy a aplicar voy a estar aplicando mi bond donde voy a utilizar o donde voy a estar colocando mi tattoo y como ven es súper fácil de desprender y lo voy a estar colocando aquí en la parte central ustedes pueden jugar con la posición darles como un toquecito nada más navideño con este tipo de impresiones que se ven patrísimas y en mate ni se diga ahorita les voy a estar mostrando ya finalizado yo les recomiendo sellar primero su décal o su tattoo con top shine o top normal top coat nada de finish recordemos que el finish es para extensiones acrílicas y el top coat se presta para para extensión acrílica y para gel es más flexible ya después de lo que es el top brillos le voy a aplicar ahora sí el mate naturalmente curando entre capa y capa y nos vamos con la siguiente les digo esta manera es bien práctica nos vamos únicamente a decorar y mientras estamos curando una uñita la otra la la seguimos por ahí decorando y es más rápido es súper padre de hecho las podemos tener ahí como que guardaditas para ocasiones especiales y ya nada más nos las aplicamos a esta roja también le voy a hacer un efecto velvet de igual modo voy a sellar con mi top mate y voy a llevar a curar a lámpara es súper fácil nada más este cuido mucho que se vea como uniforme la capita estos son muy cubrientes estos geles y con dos capitas a pesar de que estoy trabajando sobre base transparente agarra súper bien la tonalidad y aquí voy a hacer como estas especies de grecas al inicio les estuve mostrando el pincel ese pincel es finito de hecho le corté por ahí unos cabellitos a mi pincel para que estuviera más finito y lo que hago para que queden bien peinaditos les agrego un poquito de top coat como para limpiarlo y para hacerlo más suave y manejable y me ayude eso mismo a realizar mis trazos mejor y pueda maniobrar mejor así como que la dirección hacia donde lleve mi pincel no se torne mi pincel así como muy duro que a veces eso nos puede dificultar el trazo y por último pues ya este ladito hago el mismo seguimiento de lo que son las líneas nada más son así como pequeñas líneas rectas y puntitos hacemos lo mismo de vertir nuestro acrílico cristal asegúrense nada más cuando estamos agregando el acrílico cristal que darle más bien unos segunditos que absorba el acrílico cristal y si notamos por ahí huequitos brillosos después de vertir el acrílico cristal nuevamente agregamos ahí donde se ve como húmedo para que al finalizar quede ese efecto totalmente matificado llevamos a lámpara y ya tenemos la tercera lista como ven es súper rápido y práctico bien divertido aparte en esta otra en la cuarta trabajé igual base blanca y voy a utilizar esta planilla de la línea KS Nails de El Grinch que está también súper de temporada nada más igual apliqué una capita de bond donde voy a aplicar mi tatú el bond lo que hace es que como que hace match y ablanda el tatú y hace que sea molde a la superficie y no estemos así como que tardándonos en estarlo acomodando después agregué unos puntitos así como que no tan precisos nada más como que por aquí por allá para darle un toquecito de color y después sellé con mi top shine llevamos a lámpara y vamos con la última aquí vamos a utilizar también la planilla de tela escocesa pero únicamente la voy a colocar un poquito más de la mitad de lo que es mi tip voy a cortar los excedentes y de hecho paso un poquito la lima que no se alcanza a apreciar pero para quitar los excedentes si pasé un poquito la lima y después voy a sellar doble sello con mi top shine y después con mi top mate para darle un efecto así como que terciopelo retiramos exceso de los laterales antes de llevar a lámpara esto es súper importante porque como las capitas que estoy manejando si son un poco más generosas para cubrir perfectamente mi décal tengo que agregar un poquito más de cantidad en cuanto a los tops y como ven así quedaría ya finalizado mi set de pressed nails espero que les haya gustado me ayuden a compartir y poco a poquito seamos más y sin más por el momento nos vemos en la próxima bye